Yo en este momento quiero hablarle a Colombia, pero hablarle desde el corazón. En muy poco tiempo, siendo dos caras nuevas en la política nacional, al lado de mi amigo Rodrigo y nosotros, hemos logrado mucho. Y a los más de cinco millones de colombianos que han votado por nosotros este día electoral, queremos darle las gracias infinitas por haber depositado la confianza con nosotros. Una abrazo a todos los que nos han votado. Para mí y para Rodrigo, que quede claro, para nosotros dos y nuestras familias, siempre estará por encima el país, muy por encima de nuestros intereses individuales y personales. Y hoy los colombianos tienen dos alternativas en esta contienda electoral que se aproxima ya para el 19 de julio. Y por eso, al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado una decisión que la queremos comunicar al país. Yo he hablado con Rodolfo, y Rodrigo y yo hemos hablado con Rodolfo. Ni necesito hacerlo. Y quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos. ¡Gracias!